Cuáles niñas, cuáles niñas Arenal no pasó Mireo Mireo Abrí la sombrilla para el techo Sobre la cabeza y poquita Mireo Mira aquí Mireo Mira la chica la de saca Mira, mira Qué es más de eso, eso Eso, eso El carrito Marenas Marenas La cara en arboleda Ay no puedo creer La cara en arboleda